Señor Paquito, a vejanse, vamos a ver si les gustan los punky como nosotros los heavy, con mucho amor y mucho corazón. Señor Paquito, a vejanse, vamos a ver si les gustó. Pero ya hace tiempo que me has dejado, y probablemente me habrás olvidado, y ese cabrón jurado es sin ti. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho y en cadena, yo a la parte, triste y solitario. Y no estás tú, nena. Y no estás tú, nena. Y no estás tú, nena. 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 ¡Adiós!